Es una oportunidad para poder conocer y acercarnos a las historias personales, a las experiencias y también a lo que está viviendo la sociedad israelí como sociedad, porque podemos ver las distintas respuestas de ilustradores e ilustradoras, de distintos artistas a lo que están viviendo, a lo que está pasando. Tenemos todo tipo de respuestas en las distintas obras que podemos ver acá. La idea es canalizar el dolor y también acercarnos con empatía a cada una de las historias personales, a cada una de las cosas que pasaron, que tenemos las historias de los secuestrados, los que fueron liberados, los que no fueron liberados, como la lista de víctimas fatales, de los asesinados va creciendo. Bueno, esta muestra de nombres y rostros muestra la interpretación artística, emocional e inmediata de muchos de los ilustradores que viven en Israel, que empezaron a hacerlo en forma directa días, horas después de la masacre del 7 de octubre. Este fue una tragedia, un pogrom, un evento. Ya más de 100 días después nos cuesta. Yo, mi familia y otros, estamos bajo un agobio enorme y cada uno busca qué hacer, cómo hacer. Y muchas buscan la forma artística y espontáneamente algunos empezaron a dibujar. Tal vez no es el nivel de arte más alto que podemos ver, pero es una expresión emocional, directa, real, de muchos de estos ilustradores que decidieron en esta forma mostrar sus ideas. 100 días después del 7 de octubre de la terrorista. Esto es una manera de expresar la dolor que todavía se sienten, la frustración de los efectos del terrorismo. Hay todavía hostes, hay todavía argentinos hostes. Los terroristas no les van a dejar. La Argentina ha sido la víctima del terrorismo de dos veces. El mundo ha sido la víctima del terrorismo de los Estados Unidos. El mundo ha sido la víctima del terrorismo de los Estados Unidos. Y es doloroso. Es doloroso de mirar. Y tenemos que expresar la dolor. Tenemos que estar juntos y hablar sobre eso. Tenemos que mostrar la dolor que nos sentimos. El mundo ha sido la víctima del terrorismo de los Estados Unidos. Gracias.